Originalmente tenía la intención de lanzar este video para finalizar el año y darles un pequeño regalito de navidad de parte de mi canal, pero como es despegarse se me acabó el tiempo y vinieron las fiestas, los convivios y el... ¡Oh sí, el maldito conche! No obstante, me gustaría poder empezar bien el año con ustedes y poder darles aunque sea un pequeño trozo de lo que... ¿Qué es eso? Hace poco más de un año subí un video hablando sobre la inevitable fatiga del género de superhéroes. Me enorgullece saber que ese video envejeció bien, sin embargo también me da un poco de tristeza saber que incluso en estos momentos Marvel y DC siguen sin agarrar el pedo. Estamos pasando por una época inusual en Hollywood, venimos de una huelga de escritores que nos puso en perspectiva el estado de la industria cinematográfica. Vemos como poco a poco el cine de franquicias se apodera de los presupuestos cada vez más inflados en la industria y como esta estrategia se ha fallado una y otra vez. Sin embargo también vimos como este año un nuevo competidor se adentró en el mercado del cine con las adaptaciones de videojuegos, siendo un éxito tanto en taquilla como en críticas. Esto sin duda ya empezó a hacer ruido entre las productoras de Hollywood y básicamente nos están diciendo que este es el nuevo rey de la calle. Si bien ejemplos como la película de Mario Bros y la adaptación de The Last of Us nos dieron muy buenas adaptaciones, sospecho que la mayoría de películas de videojuegos que se vienen van a ser muy apresuradas y esto debido al fracaso del cine de franquicia que estamos viendo. Por lo que personalmente me aventuraría a decir, contrario a lo que muchos pensarían, que la etapa del cine de videojuegos va a ser más corta que la del cine de superhéroes. Y es justo por esa razón que me gustaría analizar 5 lecciones para el género de superhéroes. Pues si bien veo que a estas alturas ya cayó el 20 de que este es un género en declive, creo que todavía tiene mucho por enseñarnos y por ofrecer. Y considero que si los ejecutivos de Marvel y DC se ponen las pilas, el género de superhéroes todavía está a tiempo de tener un regreso digno. Por lo tanto, acompáñame mientras exploramos las lecciones que nos deja este imperio en decadencia. Hago este video como una conclusión a mi trilogía de videos sobre el género de superhéroes. Si bien este es su propio espacio y es un video autoconclusivo, te recomendaría ver estos videos que le antecedieron para tener una idea más clara del tema si es que esto te llama la atención. La primera lección que me gustaría que analizáramos es que... Y esto debería de poner a los estudios en perspectiva. Comencemos por DC. El año pasado por fin se estrenó The Flash, una película con múltiples retrasos, varios conflictos dentro de su producción y un completo fracaso en taquilla. Una película que no cumplió con las expectativas de los fans ni de los ejecutivos que la financiaron y produjeron. The Flash intenta contarnos uno de los arcos argumentales más interesantes de los cómics, Flashpoint. En el que Barry descubre que con sus poderes puede viajar en el tiempo y decide usar sus poderes para salvar a su madre. Solo para darse cuenta de que cambiando la historia puede traer consecuencias imprevistas. Esta película toma una buena historia de los cómics y nos da una adaptación bastante blanda de los hechos. Sin mencionar que después de cierto punto la película se convierte en un festival de cameos. Si a estos le sumamos que la fusión de Warner Bros. con Discovery resultó en despidos masivos que afectaron fuertemente la promoción de la película con el hecho de que Ezra Miller andaba de loco, pues tenemos como resultado un muy bajo rendimiento en taquilla. Se estima que Warner Bros. sufre una pérdida financiera de más de 200 millones de dólares, convirtiéndola así en una de las mayores pérdidas en la historia del cine de superhéroes. Y digo menos mal que se recuperó con Barbie porque si no, no quiero ni pensar lo que hubiera pasado. Y bueno, Blue Beetle. 18 de agosto solo en cines. Durante diciembre se estrenó también la película de Aquaman y el reino perdido, que a estas alturas debería llamarse mejor Aquaman y el dinero perdido. Mostrándonos también una historia bastante blanda y sin ninguna relevancia. Una despedida al universo que Zack Snyder creó en el 2013 y que sin duda deja varios huecos argumentales y varias historias sin cerrar. Hasta el momento el futuro de DC es muy incierto y ya sea que James Gunn haga algo bueno o algo malo en el estudio. Lo cierto es que DC ahorita en estos momentos está pasando por un momento muy muy complicado. Y como más vale que la nueva película de Superman sea la mera verdolaga porque si no, DC ya tiene los días contados. Y por su parte, Marvel con excepción de los Guardianes y de Loki, no ha tenido un buen año. Quantumania resultó ser un fracaso en la taquilla y en crítica. Aparentemente el nuevo villano de la saga no estaba pegando en la pantalla, pero vaya que sí estaba pegando en la vida real. Bueno, ya en serio, Marvel ya no sabe ni cómo hacerlo. Marvel ya despidió a Jonathan Majors y no se sabe si se va a recastir el rol o si van a cambiar por completo al personaje. ¿Y qué implicará esto al futuro de las películas de Marvel? Marvel ahorita está en un completo caos. Y eso ha sido en gran parte a la deficiencia que han tenido en sus productos recientes. Veamos series como Secret Invasion, que fue una serie Super X. Y por si eso no fuera poco, The Marvels atrasó su estreno para que según mejorar la película, porque ya habían visto que la de Ant-Man no pegó. Ahora, decir que The Marvels es un desastre es quedarse corto. Esa película nos demostró los verdaderos colores del estudio a través de su constante intromisión, al grado de ahuyentar a la directora y que ésta desconozca públicamente la película como suya. The Marvels nos presenta una secuela a la película de la Capitana Marvel, así como una continuación a Secret Invasion, Miss Marvel y WandaVision. De entrada, es otra película con tarea incluida y dices, bueno, a lo mejor se pone, vale la pena porque concluye arcos narrativos, establece nuevas rutas para los personajes, hay algo interesante, pero la verdad es que dejaron caer la vara por completo. Tan solo imagínense eso. Para que youtubers como el Mr. X digan que no les gustó, ya está cabrón. The Marvel sufrió una caída del 87% en su segundo fin de semana, creando así un récord en la historia del cine de Super Heroes, siendo la peor caída para cualquier película de cómics. Y esto es incluyendo a Morbius. La película ha recibido mala escrita que hace y ha sido considerada como uno de los peores productos del universo cinematográfico de Marvel. La desesperación de Marvel fue tan grande que tuvieron que recorrer a un montaje de la fase 3 para promocionar la película y metieron con pegamento una escena post-créditos que, por cierto, salen en el tráiler, donde por fin aparecen los X-Men, algo que sinceramente cuenta como too little, too late. Y yo sé, yo sé que me encasillo mucho con Marvel, pero es el principal culpable de esta situación en la que se ve el género. Marvel Studios se rehúsa a crecer. La audiencia que comenzó viendo las películas del Hombre de Araña a principios de los 2000 ya andan en sus 30s. Las generaciones más jóvenes están como The Way, Johnny Totopo. Es más, ni siquiera les interesan los superhéroes. Ellos prefieren ver películas como Five Nights at Freddy's y disfrutar de otras fondas. Nosotros como audiencia ya estamos cansados de los clichés en las historias de superhéroes. Historias donde nunca hay riesgos, donde los personajes no se toman en serio la trama, donde los efectos visuales son cada vez peores, villanos sin clones, sin motivaciones. ¿Qué importa si el villano de la semana dice que destruirá el mundo? Si ya sabes de antemano que los héroes ganan al final de la película. Y es que a este punto, si al estudio no le importan los efectos visuales, los personajes ni las historias, a nosotros como audiencia ¿por qué nos debería de importar la película? Y esto es algo que aplica tanto para Marvel como para DC. Y es que ya nada tiene sentido en Marvel. Y es una tragedia, pues ellos llevaron a la industria a hacer lo que es hoy en día. Y verlos caer así es simplemente triste. En mi vida pasado había comentado la idea de que hace falta una división dentro de Marvel enfocada a historias más maduras. No necesariamente historias con gore y violencia, pero sí historias con mayor trasfondo y mejor desarrollo de personajes. Historias donde veamos que hay consecuencias y donde los riesgos sean reales para los héroes. Donde los villanos no sean unidimensionales y que tengan buenas motivaciones por hacer las cosas que hacen. Y que los personajes atraviesan por algo que se llaman arcos narrativos. Y curiosamente, eso es algo que vimos reflejado en otra película de Marvel que se estrenó el año pasado. Spider-Man Across the Spider-Verse es todo lo que se busca en el género. Y ha sido sin duda la mejor película de superhéroes del año. Un claro ejemplo de que cuando dejan a los artistas contar sus historias sin interferencias de los estudios, grandes cosas pueden salir. Esta película no solo demostró que pudo vivir a la reputación de la primer cinta, sino que en muchos sentidos la superó. Trayendo conceptos familiares, pero con una ejecución muy fresca. ¿Recuerdan lo que les dije sobre las películas maduras? Esta es una de ellas y lo mejor de todo es que no tuvo que usar ninguna tropa cliché para probar que lo era. Spider-Man Across the Spider-Verse nos habla acerca del concepto de las historias de origen y cómo esas historias definen el desarrollo de los hombres araña a lo largo de varios universos en algo llamado los eventos canónicos. La forma en como la película nos presenta el concepto y la importancia de dichos eventos es a través de las acciones de los personajes y secuencias narrativas. Show Don't Tell Podemos ver a través del personaje de Miles cómo va cambiando su punto de vista sobre el grupo de hombres araña y cómo él va entendiendo que el único que puede definir su historia es él. Un concepto cliché, sí, pero presentado a través de la rivalidad que se crea entre él y el líder del grupo de hombres araña. Y que lejos de tener escenas explicándote todo como niño chiquito la película te permite entender lo que te quiere contar. Las decisiones que toma Miles tienen repercusiones para bien y para mal. Sabemos que hay riesgos verdaderos para los personajes el protagonista enfrenta varios retos para sobreponerse a sus adversidades y a pesar de todos sus esfuerzos descubre que a veces simplemente no es suficiente. No puedo decir mucho más de esta película sin entrar en spoilers pero solo diré que Across Spider-Verse logró en dos horas construir una historia impactante y dejarme en completo suspenso y hype por la siguiente entrega más de lo que pudo hacer el MCU en toda la fase 4 combinada. Queda claro que los paradigmas están cambiando y nos vemos en la necesidad de mirar a otras alternativas. El año pasado nos trajo dos proyectos muy interesantes a la escena. GMB se presenta como un spin-off del mundo de The Voice donde seguimos de cerca las aventuras de un grupo de jóvenes con superpoderes en sus años de universidad y que si bien a simple vista puede parecer que The Voice perdió el rumbo y ahora le está copiando a Marvel lo cierto es que a diferencia de los shows de Marvel este refuerza las ideas presentadas en el show original al hacer una sátira de los tiempos políticos y sociales que se viven en Estados Unidos. Sin dar muchos spoilers, GMB nos muestra cómo es que los héroes llegan a ser en ese mundo. Lejos de la idea noble de que cada héroe va forjando su camino se nos muestra como desde un inicio hay instituciones que les dicen qué y cómo deben de hacerse las cosas y no solo eso sino que además tienen un sistema de competencia que los va enfrentando entre ellos para ser parte del top 10 pues los héroes que forman parte de este grupo selecto tienen acceso a mejores oportunidades y mayor reconocimiento y vemos cómo es que aquellos que forman parte de ese grupo selecto lejos de ganarse su lugar están ahí por conexiones personales o porque sirven para los intereses de otros grupos. Lejos de disfrazar su mundo mantiene ese toque realista que caracteriza tanto a la serie principal y la serie aprovecha cada oportunidad que tiene para sutilizar y darle la vuelta a las tropas convencionales del género de superhéroes haciéndola sentir totalmente fresca. Sin embargo me gustaría enfocar este segmento en otra serie que vino bastante fuerte y es la temporada 2 de Invencible. Para los que no hayan visto mi video anterior donde hablé de la serie en resumidas cuentas Invencible nos presenta un mundo de superhéroes que de forma muy similar a The Boys se apega al realismo pero en lugar de tomar el tono gris y oscuro de esta serie Invencible logra tener un balance en su narrativa con momentos alegres e historias emocionantes sin dejar de lado los aspectos serios de este mundo y comprometiéndose desde un principio con su narrativa. Invencible no solo nos da una historia de qué tal si Superman fuera malo Invencible nos cuenta una historia donde Superman es el malo y su mundo natal es un imperio colonizador que ha fijado su vista en la tierra y donde los eventos de la primera temporada alteraron drásticamente los planes de estos. Ahora que hemos visto la primera mitad de la segunda temporada me queda claro que la historia está orientándose a algo muy interesante y por primera vez siento hype por lo que están construyendo y me empezó a tener que esperar hasta este año para ver la segunda parte pero hasta el momento la espera ha valido toda la pena y si bien es una serie con gore y violencia lejos de que ese sea su punto para venderse se apoya mucho en los personajes en el desarrollo de estos vemos a los personajes principales adaptándose a lo que pasó en la primera temporada lidiando con las consecuencias de aquel increíble final de temporada pasado y es justo lo que la vuelve tan genial que sabes que las historias que te presentan tienen importancia y repercusión en el mundo algo que nunca vimos en toda la fase 4 o básicamente en todo el DC y yo Invencible entre otras cosas nos enseña cuando se presenta una historia coherente con buenos personajes y una narrativa que se toma en serio sus reglas establecidas se puede tener una gran historia de superhéroes y en serio no podía parar de recomendar esta serie sin dar spoilers no dudo que al final se convierte en mi serie favorita de superhéroes pero mientras tanto nos sigue sorprendiendo con la frescura que trae el género por el momento todavía no sale todos los capítulos de la segunda parte de la temporada pero valdría mucho la pena que te pusieras al corriente con la serie porque se ve que se está poniendo muy interesante y es que aún con todo esto hasta las mejores historias tienen que concluir todas las historias necesitan una meta final y al año pasado vimos la conclusión de dos grandes historias para esta sección inevitablemente voy a tener que incluir spoilers para una película y una serie pero dejaré marcas de tiempo en el video para que sepan hasta qué punto pueden saltarse no serán spoilers que les arruinen la experiencia ni mucho menos ya que considero que estas dos producciones se mantienen muy bien aún con todo y spoilers el año pasado se estrenó la tercera película de los guardianes de la galaxia y si bien se estrenó en un momento en el que el nombre de Marvel ya se estaba opacando lo cierto es que vino a demostrarnos que aún queda integridad artística en el estudio yo no sé qué clase de trato haya hecho James Gunn con el estudio para dejarlo hacer a los guardianes por su parte pero sin duda benefició bastante a la saga la tercera entrega de esta saga nos trae una historia personal de uno de los guardianes Rocket quien en un inicio parecer ser un personaje secundario usado para el alivio cómico de las cintas demostró ser un personaje muy complejo en esta historia la cinta comienza con Adam Warlock atacando a los guardianes e hiriendo de gravedad a Rocket dándonos desde un inicio muestras de que esta película se tomará en serio los golpes y si hace falta que un héroe salga herido saldrá herido la película nos irá narrando los esfuerzos que realizan los guardianes para salvarle la vida a su amigo y al mismo tiempo que nos mostrarán a través de flashbacks la historia de vida de Rocket las adversidades y obstáculos que lo formaron como individuo y que a su vez nos permitirán entender el arco narrativo de este personaje en esta parte ya tendré spoilers así que si quieres evitarlos vea este punto del video si bien la película es increíble y me la pasé muy bien durante todo el recorrido para mí lo que más me impactó fue el final Quill le dice a Rocket que dejará a los guardianes al igual que Mantis y Drax Gamora disfrutó de la aventura con los guardianes pero decide seguir su camino por otro lado y por un momento parece que la banda se rompió y dos guardianes terminaron pero Peter le dice a Rocket que ahora él será el líder de los guardianes y estos personajes que nos acompañaron a lo largo de varias películas se dan un último abrazo y se van por sus propios caminos es un momento triste pero al mismo tiempo feliz pues en el fondo sabemos que la historia de los guardianes originales ha terminado y que probablemente no los veamos más pero sabemos que un nuevo grupo se formó y en su propio mundo ellos seguirán teniendo aventuras dejando un final semiabierto para que cualquiera lo interprete como desee Guardianes de la Galaxia fue un proyecto por el que Marvel no daba ni un peso pero terminó siendo una de las sagas más influyentes del MCU y una que en varias ocasiones otras películas quisieron copiar pero no supieron cómo parte de lo que hizo esta saga tan especial fue que dejaron que la visión del director guiara a estos personajes y nos entregaran historias únicas y ahora que ha concluido se quedará como una de las mejores sagas de superhéroes de nuestros tiempos y no podría haber pedido un mejor final para tan épica historia el año pasado por motivo de la fusión de Warner Bros. con Discovery y el reboot masivo del DCU llevó a la cancelación y conclusión de múltiples proyectos en el estudio entre los proyectos afectados se encontró la serie de Doom Patrol Doom Patrol para los que no vieron mi primer video sobre el género de superhéroes tiene una premisa muy interesante pues sigue a un grupo de inadaptados cuyas circunstancias trágicas los han convertido en una familia con superpoderes que más que ser la típica historia de superhéroes personal donde los héroes aprenden a ser buenos y usar sus poderes para el bien se pasan más tiempo quejándose y atormentándose por su cruel destino cada uno de los héroes de la Doom Patrol tuvo un origen profundamente trágico y a diferencia de lo que ocurre con películas como las del MCU sus poderes, sus habilidades no es algo que ninguno de ellos vea como un don que haya hecho su vida mejor y es que a pesar de ser tan diferentes entre sí las distintas personalidades de estos superhéroes sacan al relucir la humanidad de sus compañeros y eso es lo que los une como héroes aunque ninguno de ellos se vea a sí mismo como tal a lo largo de sus cuatro temporadas la patrulla se enfrenta a enemigos muy variados y a fuerzas incomprensibles pero sus mayores adversarios son ellos mismos y los traumas que les impiden avanzar y convertirse en mejores personas esta serie ya se encontraba en medio de su cuarta temporada cuando ocurrieron las huelgas de escritores y se hizo todo el relajo dentro de DC y justo ahí fue cuando ocurrió algo muy interesante lejos de apresurar la narrativa para darle un cierre a la serie y hacer como que el villano de la cuarta temporada siempre fue el más malo la serie se enfocó más bien en darle el cierre a los arcos argumentativos de sus personajes durante toda la serie la patrulla de superhéroes se distinguía por su increíble longevidad y el hecho de no envejecer los mantenía un tanto estáticos en sus formas de ser en esta temporada perdieron lo que les permitía seguir viviendo y cada uno de los integrantes tuvo que hacerse diferentes planteamientos sobre qué era lo que querían de sus vidas y podemos ver cómo es que la intervención del villano ocupó un segundo lugar cuando las cosas se pusieron difíciles para nuestros seres al final de la serie Rita acepta su muerte y abraza el papel que jugó en motivar a los miembros de la patrulla Larry supera sus miedos y se atreve a amar de nuevo uniéndose en el cosmos junto a su amante formando un sol y se presume que también muere Jane aprende a aceptar el trauma que la definió durante tanto tiempo y se vuelve una mezcla de todas sus personalidades y por último Cliff logra reunirse con su familia y descubre que el ser aceptado por su hija y su nieto era todo lo que quería en esta vida y al darse esta realización Cliff hace las pases con su envejecimiento y acepta la muerte terminando así la serie haciendo un círculo completo en contraposición al inicio cuando lo primero que vemos es a Cliff abriendo los ojos el final de Doom Patrol es un final muy conmovedor pues los personajes principales concluyen sus arcos narrativos y similar a los guardianes de la galaxia quedan personajes secundarios como Cyborg y Rouge que van por sus propias aventuras finalmente Doom Patrol se enfocó en hacer lo que siempre se le dio mejor desarrollar a sus personajes si bien esta serie no fue la más popular ni la más espectacular quedará como una de las mejores series de superhéroes de todos los tiempos y un claro ejemplo de cómo se construyen grandes historias sinceramente no hubiera podido perder por un mejor final para tan maravillosa serie si aún no lo has visto hazte un favor y corre a HBO Max a mirarla tiene solo 4 temporadas y está llena de historias muy extravagantes es una serie que no se toma en serio la trama pero respeta mucho el desarrollo de sus personajes y por eso tiene mi serio de aprobación esta última lección parecerá como un comentario obvio dadas las circunstancias actuales pero me gustaría recalcar el hecho de que hasta este momento estamos viendo apenas los efectos en taquilla de las múltiples producciones de Hollywood claro esto es un tema que va más allá del género de superhéroes las tendencias actuales nos dicen que el cine de franquicias no está emocionando a los públicos y contrario a eso las películas más esperadas y con mejor recepción tanto crítica como de taquilla fueron películas con una fuerte dirección artística de por medio casos como Barbie, Oppenheimer, Across the Spider-Verse Asesinos de la Luna, Guardianes, Super Mario Bros Godzilla Minus One nos dieron mucho de qué hablar durante el año pasado y claramente la emoción se podía sentir en las propuestas que lanzaron claro también hubo varios fracasos en taquilla el año pasado que si bien que recaudaran bastante no fueron lo suficiente para compensar el gran presupuesto que se contempló para realizar la película una lección que debería quedar clara a Hollywood es que un presupuesto elevado en una película no siempre equivale a grandes ganancias contrario a lo que opinan un grupo de inversionistas en la bolsa hacer películas es mucho más complejo que tirarle dinero a un proyecto hacer una película conlleva tener una visión clara de qué es lo que se quiere contar y si algo nos dejó claro Hollywood es que son las historias las que guían esta industria y cuando dejas de lado la importancia de las historias y te enfocas más en explotar los equipos de efectos visuales y en hacer señalamientos virtuosos de que tu película es buena solo porque incluye a alguien de tal minoría pues no queda más que atenerte a las consecuencias en este sentido el cine de superhéroes está atravesando un momento de cambio Endgame fue el punto máximo del género y a pesar de que en retrospectiva muchos críticos digan que en realidad no fue tan buena para mí fue una gran carta de despedida y asumo que para muchos de ustedes también a medida que nos acercamos a las siguientes tendencias y vemos ya sea con optimismo o con precaución el cine de videojuegos una cosa queda clara el género de superhéroes volverá a ser de nicho y contrario a lo que te diga el fan número 458 de Marvel en redes sociales esto si va a tener efectos en la forma en como se presentan las películas una menor audiencia es representar un menor presupuesto y menores ganancias en la taquilla el cine actual de superhéroes solo funcionó porque era parte del mainstream porque era algo popular que todos iban a ver y es que esos días quedaron ya atrás los estudios se irán limitando al número de películas que saquen y sin duda esto los obligará a tomarse en serio sus historias que quiera encontrar y de alguna forma este periodo de declive traerá consigo una mejora en la industria y es que parte de lo que hizo estas películas tan espectaculares fueron el uso de narrativas heroicas donde los personajes se enfrentaban a un mala por vencer donde había riesgos y seres queridos y metas a cumplir si a esto les damos excelentes efectos especiales y un espectáculo visual que acompañaba cada cinta es como llegamos a conocer la fórmula de Marvel y durante muchos años fue sumamente exitosa pero es una fórmula que ya quedó desactualizada independientemente de cómo salga el nuevo DCU o cómo salga Deadpool 3 el mainstream se esparcirá entre varios géneros y claro, seguiremos viendo películas de superhéroes pero ya tendrán menos presupuesto no se hará tanto hype alrededor de las películas y por ende esto obligará a los estudios a enfocarse más en contar historias separadas con una mejor visión y desarrollo de personajes ya sea que revivan a Iron Man y el Cap en Secret Wars dudo que volvamos a ver otro evento cinematográfico con el efecto de Engie los días de espectáculos y parques de diversiones han terminado pero recordaré con mucho gusto aquellas historias que nos invitaron a reflexionar a aquellas historias que nos invitaron a imaginarnos mundos y universos distintos a todo lo que conocemos que nos abrieron posibilidades a imaginarnos escenarios únicos donde las fuerzas del bien terminan ganando la batalla al final tanto el western como los superhéroes son de los pocos géneros creados en la breve mitología americana el género de superhéroes fue una aportación cultural que formó parte de los relatos del siglo 20-21 y que nos ayudaron a entender el arquetipo del héroe de mil maneras distintas dejándonos ver una parte de nosotros en el proceso como soñadores de un mundo donde se lucha por el pequeño y por el oprimido donde las grandes figuras de los relatos son personas que al igual que nosotros decidieron cambiar el rumbo de la historia y eso es lo que el superhéroe se llevó espero les haya gustado mi pequeño aporte a la conversación en estos últimos meses estuve bastante ausente y es que se me cruzó un poco de todo entre el bloqueo creativo que había estado experimentando y algunos planes personales entre ellos una mudanza al otro lado del país dejé en el lado el canal y perdí de vista lo que en un inicio me motivó a hacer videos ahora que me encuentro en mi nuevo hogar y que empecé mi vida independiente puedo ver con más claridad aquello que me faltaba no prometo que este año ahora sí vayan a ver videos míos cada dos semanas cielos con trabajos tengo tiempo para jugar o para ver series pero haré un esfuerzo por ser consistente en mis entregas y al menos darles algunos shorts y otros regalos entre videos una que otra mini reseña este año tengo pensado incorporar bien mi cuenta del airbox y mínimo les estaré trayendo resúmenes semanales de lo que he visto en cuanto a series, películas, videojuegos y quien quita también otra vez vuelva a la sección de libros mientras tanto para los que se quedaron hasta aquí les adelanto que el próximo video será una reseña y análisis Starfield uno de los proyectos más incomprendidos del año pasado para bien y para mal y con esto también les anuncio que estaré actualizando algunas miniaturas y títulos de video por si acaso el algoritmo de YouTube logra promover alguno que ya vieron, pues bueno, al menos que sepan qué onda sígueme en mi Facebook que luego subo memes aviso de los videos que subo aquí y subo versiones sin censura de los videos en el canal suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho subo videos una vez al mes y seguido ando subiendo shorts a la plataforma como teasers de algunos videos momentos destacables o simplemente memes si gustas apoyarme de una manera más personal consideré realizar una pequeña donación mediante el Supergracias de YouTube y como siempre ha sido un placer acompañarlos hasta la próxima ¡Gracias!